bienvenido a todo el tercer episodio del dsc spain podcast y tenemos aquí a irene ruiz pozo líder de dsc de los mentores y viene como está hola muy encantado de estar aquí me han salido unas cosas extrañas en la cabeza pero todo normal andrew que veo que te mueves por ahí andrew coordinador del gdg spain estoy moviendo la cabeza para que no se sienta sola con sus cosas todos tenemos cosas hoy en la cabeza hoy venimos muy navideña maria jose de dsc de gijón como está bien con un poco de calor con un gorro en la cabeza pero bien hubo líder del dsc de cartagena como está muy bien pasando un poco de calor para ser navidad pero bien y de los habituales tenemos también a hablar líder del dsc de valencia comentar en pasando frío no sé cómo pasa el calor porque aquí en valencia hace mucho frío y también tenemos hoy una invitada carla por favor preséntate hola buena hola yo soy carla soy la lead del dsc de la universidad de barcelona y estoy encantada de estar hoy aquí con vosotros y como veis tengo un árbol en la cabeza así que te pones un poquito más para adelante el árbol se te escapa el bitter lo hace transparente y lo transparente un poco ahí perfecto un poquito más para que no lo entendéis un árbol mágico exacto sí sí un árbol mágico de navidad bueno carla de cuéntanos sobre tu experiencia en siendo líder del dsc pues empecé creando un cortín he elegido a cuatro personas más para que formen parte de mi equipo y nos hemos ido organizando para ver qué eventos haremos durante este curso y bueno pues hicimos una infosesión donde explicamos un poco en qué consiste el club por suerte asistieron bastantes personas bueno un número razonable hicimos publicidad por canales de whatsapp de instagram y de redes y bueno después hicimos un evento de presentación del google summer of gold vino andrew ibáñez a explicarlo y también estuvo muy bien y bueno también estamos haciendo otros tipos de eventos como por ejemplo el he organizado un evento que es el advent of code que bueno muchos ya lo conoceréis pero es una como una competición barra challenge que se organiza cada año y por navidades y que hay que resolver un problema dos problemas cada día y estamos organizamos a organizamos una leaderboard y luego no vamos haciendo los problemas y a ver quién gana más estrellas de momento tenemos esto y también organizaremos un hub para el google high school que ya lo tenemos aprobado y bueno pues iremos dando más detalles muy interesante decir que yo pude ir a la info session que organizarte que me pareció súper interesante así que muy bien te doy la enhorabuena por eso voy a preguntarte algo y ya luego dejo a mis compañeros también que te pregunten porque llevamos ya desde septiembre siendo líderes y yo te quería preguntar qué te ha aportado a ti ser el líder de un de ser pues a mí lo que me ha aportado es el hecho de poder acercarme más a la gente de en el ámbito de la tecnología para explicarles cosas que a mí me interesan y que ellos también no y creo que es muy importante porque es uno de los motivos por los cuales yo quería ser libre de poder transmitir el conocimiento de cosas que a mí me interesan y que la gente también puede tener interés y esto es lo que creo lo que creo que más me ha gustado si alguna de mis compañeros por ejemplo hubo quiere preguntar bueno sobre todo estar enhorabuena ya que ha conseguido el objetivo por el cual quería entrar porque yo mi pregunta era enfocada sobre todo a que era lo que a ti te motivaba a convertirte en un DSC Lead pues sí bueno básicamente esto no poder crear una comunidad universitaria en mi universidad porque claro en mi universidad no existía ningún club de ningún DSC y yo también lo he tenido que crear de alguna forma y esto en parte ha sido un poco difícil porque he tenido que ir explicando que consiste siendo un poco pesada por las redes pero bueno lo que más me ha motivado es poder crear esta comunidad que gente pues se una al club y porque claro antes no había nada así y esto me ha motivado bastante oye muy interesante que trabajes el tema del adverb of code tengo unos cuantos equipos de las diferentes comunidades también haciendo haciendo proyectos voy a poner la web en pantalla que no sepáis que vosotros no la vais a ver pero la gente sí después en el vídeo se verá y puedes explicar un poquito más carla que es exactamente el adverb of code y cómo funciona sí pues bueno el adverb of code se hace anualmente y dura desde el 1 de diciembre hasta el 25 de diciembre y bueno cada día salen dos problemas el segundo va relacionado con el primero y bueno es como un poco una historia ¿no? tú te lees la historia y el día siguiente pues es como un poco la continuación porque son más que problemas como el hacker run, el code y webs de estas son como puzzles ¿no? y tú te lees el enunciado y bueno y te piden que hagas el bueno que resuelvas un problema algorítmico así siempre es así y bueno tú lo programas en el lenguaje que prefieras en tu IDE y te dan un input todos tenemos un input diferente y bueno tú pones ahí tu input y les tienes que devolver un número y si está bien te dan una estrellita y haces la segunda parte que va relacionada con la primera dicen bueno ahora en vez de hacerlo en tres dimensiones es en cuatro y bueno y modificas un poco tu código y haces la segunda parte y a veces es como mucho más complicado depende del día y si lo haces bien pues tienes dos estrellas y al final tienes que conseguir 50 si haces los problemas de los 25 días y ahí hay el leaderboard que es la clasificación general mundial y ahí bueno cada día si el problema en hora de Madrid sale a las 6 de la mañana entonces las 100 primeras personas que lo hacen en todo el mundo puntúan la primera 100 puntos la segunda 99 y etcétera entonces bueno pero esto en la clasificación mundial que es realmente difícil entrar tienes que estar muy preparado y acostumbrar a este tipo de problemas de competitive programming y todo esto pero también tú puedes tener tus leaderboards privadas y con un código la gente se puede unir y así tú tienes tu clasificación con tus amigos y con gente que conoces y vas mirando como vas es muy entretenido y creo que vale mucho la pena por pantalla he estado mostrando estadísticas porque además es como muy simplista no es puro código la página es simplemente así con color azul no hay unos coloritos y mucha gente que participa y está muy chulo sí sí muy interesante el problema además que puede explicarte con tu amigo ya lo de el mundial es muy complicado hay que ser bastante bueno y bastante madrugada a las seis de la mañana he visto irene que quería preguntar algo no sé yo por supuesto como buena cotilla yo quiero saber cosas de ti me gustaría saber a ti si te viene pues cualquier persona de universidad tú cómo definirías tu comunidad y hacia dónde tienes enfocada tu comunidad pues bueno yo mi comunidad está abierta a quien quiera o sea aunque no sea de mi universidad pues se pueden hacer miembros aunque no sean ni universitarios que aún esté en bachillerato también porque el objetivo de mi comunidad es poder hacer la mayor variedad de eventos o sea orientados al máximo público posible no lo queremos ajustar a un determinado a un determinado público como puede ser solo a los de cuarto de informática no queremos tener variedad y es una cosa que bueno es muy difícil no porque al principio claro lo fácil es ir a por la gente que ya está estudiando informática en tu universidad no pero lo que estamos intentando es expandirnos a más tipos de público como se estudian nosotros tipos de carrera economía lo que queremos es proporcionar el máximo conocimiento posible tecnológico yo te quería preguntar algo ahora mismo con todo esto del COVID de que algunas universidades cierran otras no una semana vas a clase otra no sabes si vas a volver como estás organizando toda esta parte para que la gente participe como para que tu core team se organice y sepa que tiene que hacer todo porque claro ahora no pueden hacer reuniones presenciales y ni nada de eso no es como lo estás manejando claro como como mi club no existía tenemos la ventaja entre comillas de que la gente aún no no sabe que este este el objetivo de los DSC era más hacer eventos presenciales y bueno pues bueno pues lo hemos empezado a enfocar todo virtual y todos los eventos pues con su link con su con su con su poster y intentar bueno difundirlo lo máximo posible y cuando se pueda ya hacer presencial ya veremos como lo hacemos pero bueno como de momento no teníamos ningún club ni ninguna base de la que partir pues hemos empezado así directamente A ver Irene que te veo ya preparada ahora tengo que levantarla Sí Para las personas de la comunidad que nos estén viendo o que están interesadas en aprender y tal podrías decir más o menos que talleres ofrece tu comunidad? Sí bueno pues empezamos haciendo la info session y explicamos que nosotros estamos abiertos a hacer talleres de de tecnologías de no sé del cloud de de juegos de de machine learning de no sé de programación web no pero siempre un poco orientado a que a lo que nos diga a nuestro público no iremos haciendo encuestas no que preferirías no un un evento de no sé de javascript o de html no sé para más o menos definir que sobre qué hacerlo exactamente no de de cloud pues que preferiríais algo más avanzado o como desplegar una página web Pero más o menos los temas centrales son los que he dicho después ya cuando empecemos a crear los eventos pues ya veremos de qué exactamente porque claro estos campos son muy muy amplios Y bueno la idea básica será pedir un poco de qué prefieren nuestro público ver por ejemplo si tenemos un público si solo tenemos gente de bachillerato no que no es el caso pues lo haríamos de html pero si vemos que tenemos público de cuarto de carrera pues a lo mejor lo hacemos de flutter ¿no? Yo tengo una última duda y ya he dejado hablar que todavía no he hablado Yo te quería preguntar muy muy rapidito si hay alguna forma de volver a ver la infosession si está publicada en algún lado o así No, no la grabamos pero bueno pero sí que tenemos pensado hacerlo con los talleres porque creemos que pueden estar ahí siempre pero no la grabamos la infosession Vale pues siguiendo un poquito lo que dijo Irene básicamente creo que dijiste tú en tu core team ¿sois todos de informática o hay de otras escuelas? Somos de informática pero a ver o sea somos tres que hacemos mates informática hay dos que han hecho que hacen informática Sí pero creo que bueno que yo lo estuve pensando mucho de coger a alguien para que sea más a un relaciones públicas un marketing pero estamos viendo que bueno que es lo que dijimos lo hacemos entre todos y de momento nos está yendo bien razonablemente bien y no sé De momento vamos con esto y si no ya veremos porque también estamos expandiéndonos y tampoco la gente de otras carreras tampoco nos conoce y bueno vamos así despacio y ya veremos Bueno va Irene ¿Es mi momento? ¿Cuándo es el próximo evento? Yo quiero ver más Me gusta El próximo evento se está haciendo ahora O sea es el advent of code Después un próximo evento que seguro que se hará es el Google Hash Code Que haremos un hub Ya tenemos el Slack preparado y el canal Ya salimos en el mapa de la web de Google Así que de momento Pero sí estamos ahora pensando cuál será el próximo evento porque ya sí que sería un taller tecnológico Y bueno también yo estoy preparando un evento para el DevVest y esto sí que es más o menos sé de lo que lo vamos a hacer que será algo del cloud pero tenemos aún que definirlo porque claro cloud sí muy bien cloud pero es muy grande ¿no? dices sí del cloud pero ¿de qué? No lo estamos lo estamos pensando no si hacemos una demo si hacemos un pequeño proyecto si ya ya lo iremos pensando Y el tema del proyecto Te voy a poner Sigue Irene sigue No no es que ya te voy a dar Allá para que estamos en Navidad Bueno vamos bien Y aprovechando que ya has sacado lo del DevFest Voy a comenzar un poco que en marzo vamos a realizar el DevFest Spain del DSC de España Y en este DevFest lo que vamos a hacer es todos los líderes de España con sus respectivos score teams Van a realizar diversas charlas y talleres sobre las tecnologías que ellos suelen utilizar Y también nos hablarán un poco de sus proyectos, los expondrán si los llevan avanzados Y tendremos muchos invitados especiales que iremos anunciando muy pronto Así que va a estar muy guay Y aquí ya Andreu si se quiere apuntar con nosotros Aquí se lo hago en público una pregunta indecente Pues ya si quiere que se apunte Si quieres recoger el guante Andreu O sea que si quieres recoger la caña que te he tirado Hace rato que he dejado una foto bien o estoy yo aquí A mí no me haga esto Soy un bot de inteligencia artificial Andreu se ha ido, está por ahí tomando algo Bueno a mí con qué me deja tu bot para el evento mi madre también Os puedo enviar un artículo que se hizo famoso hace un mes en Estados Unidos De que en una empresa grande que tenían las típicas reuniones cada semana una o varias veces Y había como 30 personas en una coordinación Pues había un jefe de proyecto que explicaba cosas Y tanto en tanto preguntaba algo a alguien y alguien decía alguna cosa Generalmente la mayoría de la gente no decía nada, solo atendían a una reunión Pues la persona esta se programó un bot Con respuestas preparadas Con gestos, con no sé qué Y estuvo dos meses sin ninguna reunión Y al acabar los dos meses Hizo la publicidad Mirad que sepáis que llevo dos meses que paso de vosotros y no he dado vuestras reuniones Y lo demostró y enseñó la tecnología Y la tiene publicada Bueno envíale Con todas sus narices, di que sí, madre Yo también quiero Perdona, aquí el único que tiene narices es hoy soy yo Tienes cuernos Lo que más tiene corrito Carla, ¿hay un árbol que se ve a ratos? No, perdona, Hugo también tiene árbol Pero aquí los cuernos tuyos son los más grandes Es que no sepas Yo tengo la nariz más grande Pero estoy de lado, para que se me vea bien mi lado De lado Para que sea un tema Que aparte no sé quién se ha quejado de calor ¿Sabéis el calor que da la corra esta? Pero es terrible No, cuando estás adentro de casa no mola Cuando estás fuera del exterior Ah, qué bien Pero aquí dentro hace un calor horrible Tece, venga, continúa Yo quería Porque antes María José No sé si había quedado medio de decir algo A ver, yo lo que quería era preguntarle No me acuerdo Que se le iba a preguntar Era respecto a lo que había dicho De los eventos Ah, sí Tú dijiste que los talleres los ibas a O sea, a grabar ¿Has hecho una página web? ¿O los vas a subir a un drive Que está asociado con tu DCC? ¿O los vas a subir a la cuenta de Instagram? ¿O cómo los vas a subir? Porque por ejemplo ¿Cómo se puede contactar contigo? Sí, básicamente La gente cómo puede contactar contigo Y cómo puede acceder a sus talleres Pues, o sea Esto aún no tenemos que acabar de definir Pero yo lo que tenía pensado Es ponerlos en YouTube Pero bueno Ya Lo de cómo nos pueden contactar Nuestra vía principal es Instagram Y bueno A lo mejor Sí Lo iríamos diciendo todo por ahí Vale Y por el Slack Tenemos Slack También Tenemos todos los miembros allí Así que Por ahí seguro que también Vale Decía que ahora Andreu te pondrá en Instagram O sea que Andreu ya tiene deberes para hablar después Sí, no, no Lo voy a pensar Andréu siempre tiene cosas acá Creo que además Os sigo a todos Sí, sí, sí Me habéis ido mencionando Cuando hemos hecho la charla y tal Y creo que os sigo a todos A mí el GDG de España Sí, sin seguir Esos son los cuernos Me está engañando No, no hablamos del DC Perdón A ver, como lo digo El GDG de España En Instagram Está absolutamente parado Hace años O sea que si quieres llevarlo tú Te lo dejo ¿Qué te pareció? Lo que está aquí es el Twitter Que lo gestiono yo Pero el Instagram está absolutamente parado El Instagram A vosotros Como ha dicho ahora Carla Es la herramienta Y es decir Todo el mundo tiene apuesta Instagram Más o menos la utilizará Será público o no público Me refiero Socialmente Activo Hay gente que no pone ni una imagen Hay gente que pone una imagen a la semana Y gente que pone una imagen Cada tres segundos Como Irene por ejemplo Pero No, yo sé dónde está cenando Irene Qué está haciendo Irene Lo sé todo por Instagram Porque lo pone todo Todo lo cuelga Pero mira la cara que se me queda ahora La cenarra que se me va a ir Y nadie llevaba máscara Que me enfadé mucho con esa foto Por cierto Entonces ¿Pero qué dices? Se han quedado cuadros Esto del GDG Spain Aquí no tiene nada que ver Estamos en el podcast Del DCC Spain Aunque yo en representación del GDG Spain Os ayudo Y os lo estoy produciendo Pero este podcast es puesto Recordadlo siempre Eran nuestros jefesitos también No, no, no es para nada Cf, que llevas el guión Tú venga, dispara Yo Quería hablar también un poco de Bueno, de cosas que han pasado este mes De que por ejemplo Tuvo un evento De que yo también tuve un evento Creo que Vlad y María José No lo sé Pero Vlad también tuvo el suyo Sí, no tuvimos el suyo Efectivamente Y yo quería hablar un poco Para empezar Sobre todo a los que pudiste asistir A Irene y a Andreu en parte Sobre el evento que hice Fue el día 11 De este mes De que ¿Cómo lo viste? Que para la gente que no pudo verlo Dimos como una introducción al DSC Y Dimos dos talleres Uno de introducción a la inteligencia artificial Y otro de Modelado y animación de 3D Y Sobre todo quería pedir a vosotros Un poco de feedback ¿Cómo lo viste? Por ejemplo Irene Que estás ya Pidiendo Pues a mí me gustó mucho La verdad Ya Ya te lo comenté Me pareció Un evento muy completo Porque no solamente hubo Pues la típica teoría Que te sueltan Ah pues esto es esto Y tienes que hacer esto Esto y esto Y esto Sino que también No hicieron la demostración No lo hicieron lentos Para los que Vamos más lentos No lo hicieron rápido Para los que vamos más rápido Y al final pues fue En conjunto además Nos hicieron también Cosas graciosas Sobre cómo engañar Diciéndonos que un perro Creo que era una cerveza ¿Puede ser? Sí Y cosas así Que al final pues También te diviertes No es lo mismo Que si te ponen A meter código Ahí en plena En pleno evento Que también hay gente Pues de bachillerato Y institutos Que también se pueden meter En los eventos Y así pues también Se hace más interactivo Y ya con lo del diseño Yo me quedé Con la boca abierta Porque yo no he hecho diseño En mi vida Y me pareció brutal El que también se puedan Meter texturas El que además De proporcionarse Una página web Para poder mandar Nuestros diseños E imprimirlos Por si queremos regalarlo Estas navidades Etcétera Así que para mí Mis días es para eventos Muchísimas gracias Bastante Agradecidas la verdad Andreu No sé si tú quieres añadir algo Yo también estuve viéndolo Y me parece muy chulo Creo que Está bien que trabajéis Este tipo de disciplinas Porque entiendo Que las hacéis Algunos más o menos En la carrera Y también aparte Que os gusta Yo tengo un montón de alumnos Haciendo Cosas de 3D En un futuro programa A lo mejor A lo mejor Les presento Algunos de los proyectos Que hago Son siempre bastante Peculiares Curiosos Está en pantalla Ahora mismo Como bien decía Carla Su método de comunicación Se ve Los demás ¿Cuántos posts lleva El DSC Barcelona? ¿Cuántos posts lleva? Venga Creo que lleva dos Cuatro Uy Estáis bien informados O cuatro Cinco 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 Hay que ser activo O sea Cuando escoge Una red Hay que intentar mantenerla Estaba muy bien La pregunta que decía Irán antes ¿De qué pasa Con el Instagram De GDG Spain? Ya lo he dicho claramente No hay nadie Que lo lleve ahora Y vosotros En este caso Pues si vais a utilizar El Instagram Como vuestra herramienta De comunicación Pues eso Hay que ser activo Sabéis que hay Algunos Algunos métodos Para automatizar El hecho de que Se creen posts También en Instagram Con un hot tweet Puedes controlar una cuenta Al menos Y decir que pongo Una o dos cosas A la semana O sea Que si tenéis Línea de comunicación Me parece chula Pero Hay que mantenerla activa También Dale caña Y por otro lado Solamente en un segundo Solamente en un segundo Carla Yo como consejo Soledad a todo el mundo Hacer una web también Explico Cuál es el problema De las redes sociales Las redes sociales Se las lleva el viento Son efimeras O sea La gente no va Generalmente a mirar A mirar Vuestra página En Instagram.com Que lo estoy haciendo yo Que es donde ha aparecido En la web La gente va por el teléfono móvil Y mira Mira Instagram Y como mucho Si has publicado algo lo ve Y si se va a tu perfil Pero es una cosa muy rara La gente generalmente No se va al perfil A cotillar Todo lo que ha hecho Aquella persona Entonces las redes son efímeras El tweet igual El tweet igual o peor Entonces Yo siempre os aconsejo Que tengáis un contenedor Que en este caso Tiene que ser la web Para todo Porque obviamente Los vídeos hay que colgarlos En YouTube Obligatoriamente Pero también tiene que estar En la web Bueno O sea La web debería ser Vuestro container Y lo podéis hacer Creo Carla Puede ser que tengáis Un site De Google ¿No? Lo he visto hace un momento Si te es Google.com Barra ¿No? ¿No te suena? Quizás lo haya hecho Alguna estudiante Pero bueno Que hagáis una web Con cualquier gestor Que estéis Cms Que estéis acostumbrados A usar Yo utilizo Blogger Personalmente Pero hay gente Que le gustó WordPress Y otros tantos Que hay Pero se hace Con JavaScript Y ya está Y tirando Eso está muy bien No va a funcionar Oye mis palabras No va a funcionar Utilizar un CMS No, no No va a funcionar Entiéndeme Vlad Con seguridad Eres capaz De hacer un pequeño Software Que cree Que te permita Poner post Y poner unas fotos Con seguridad Pero Eso en el tiempo No funciona Les lo digo Es una experiencia pura Porque ahora estás tú Después de otra persona Tiene que mirar el código Tiene que hacer No sé qué Tiene que hacer El código Hay que Ponerlo en algún sitio De internet Tiene que estar En un servidor Lo que sea Bueno No sé Cada uno es libre De hacer lo que quiera Y ahora My opinion Zeferino Continúe Que llevamos 27 minutos Sí Quería continuar También Hablando Hablando del evento Que hizo Hugo Al que también puede asistir Que si puede explicar Es lo que hicieron Vale Pues nuestro evento También fue Pues eso Empezamos con Una pequeña charla Introductoria De lo que es Un DSC Al que no nos dedicábamos Hablamos sobre Nuestra especialidad En la robótica Y luego Acompañamos Esta pequeña charla Con tres talleres Una sobre Sobre la metodología De trabajo en grupo Otra Más enfocada Por sociedad Nuestra especialidad Robótica Un poco con arduino Robótica muy básica Más bien Microrobótica Más que robótica Y luego también Hicimos uno De diseño De videojuegos Porque tenemos Un compañero En el DSC Que su especialidad Es el diseño De videojuegos Está estudiando Ahora mismo eso Y Explico un poco Con Unity Cómo hacer Ese primer nivel Dentro de un videojuego Muy bien Yo quería hacer Mencial Especial mención Ya no sé ni hablar Al taller De trabajo En grupo Que estuvo Bastante currado La verdad Los que estuvimos Lo pasamos bastante bien Que se demostró Bastante bien La intención Del taller De que Trabajar por un lado Y trabajar juntos Todos los tipos De roles De personas Y nada muy bien Salió mal Salió Salió un poco mal Pero Salió mal Pero el objetivo Era que saliese mal Efectivamente Pero es la primera vez Es la primera vez Ya mejoraremos No Era para Para enseñar Que el trabajo en grupo Está muy bien Pero Se necesita comunicación Si no va a salir mal Y efectivamente Hicimos eso Para que se dé mal Che, che, che Que también digo Que comunicación hubo Pero aquí El Menda hubo No se enteró de nada ¿Eh? La época de pandemia Me ha recordado también Te pones tus patas arriba Toda la comunicación Es complicado La verdad que sí Es complicado Controlar grupos Y hacer Gestión de proyectos En general O sea Que demosnos todos Un poquito de margen Y intentemos ser comprensivos Por lo menos Hasta la cuarta vez La primera La tercera La cuarta ya Si que puedo Empezar a tocar cabezas Yo iba a explicar una cosa Que antes mencionaste Que Al menos El DSC De Gijón Que somos los de Asturias Pues No hemos podido hacer Ningún evento Pero Un poco así De publicidad Suave Es que Ya hablamos Con la universidad Y vamos a hacer Un evento Más o menos Después de Reyes El 7 o el 8 Y en el que vamos a hacer La presentación Del DSC Vamos a hacer Un pequeño evento Posiblemente De Unity Porque lo que quiero hacer Es como Lo que pasa Es que Me comprometí Con Irene Que en el Del DSC Mi charla Va a ser sobre Unity Porque ahora mismo Lo estoy usando bastante Y Iba a ser como Una especie De De prueba Que en el evento De presentación Del DSC Pues iba a ser Un Unity Un mucho más pequeñito Para ver Si va bien Si la gente Lo Le interesaba Y le llamaba la atención Y ya ponerlo Un poco más amplio Y extenderlo Un poco más En el Del DSC Perfecto Estamos esperando Esos talleres De Unity Si alguien Quiere Que tenga Pronto una idea De Unity De un juego Que le gustaría hacer O algo así Que me lo escriba Por el Por el Twitter O el Instagram Del DSC De Epic Que es DSC Epic Termina en G De Gijón Y aceptamos Ideas Y sugerencias Porque por el momento Pues a ver Yo tengo ideas Porque ahora mismo Del Core Team La única que estoy Soy yo Pero pues igual La gente Tiene un juego Que le gusta De implementar Que soy muy antiguo Le llama mucho la atención Obviamente que sea básico Porque si no Nos vamos a extender demasiado Pero pues igual Si tienen ideas O sugerencias Se aceptan Casi ganas Casi ganas Tienes cuatro posts Cuatro Está en pantalla A ver ¿Sabéis que pongo un cuatro? Pues no es cierto Porque ahí mismo Está en pantalla El Instagram Pero voy a quitar La pantalla Y voy a ponerlo Cuatro A comunicar más Sin embargo Tienes 107 followers O sea que tienes Más gente Que está esperando Yo intento Yo intento Hacer cosas Pero por el momento No había mucha información Que dar Yo quería preguntar También a Vlad También Que hizo su evento También Que explicase De qué trató De su evento Hicimos un evento De la presentación Del Google Summer of Code Donde nos ayudó A Andreu A presentarlo Asistieron Al menos personas De las que esperábamos Pero Siendo pandemia Pues era normal Y nada Era simplemente Un evento Para presentar El Google Summer of Code Nada más Ahora ya Para que vieran Los alumnos Que pueden Tener más Posibilidades En el verano Más experiencias Eso sí Para marzo Sí que estamos ¿Cómo? Perdón ¿Cuál era vuestro Instagram? Vlad DFS Barra Baja Valencia Vamos a mostrar Las vergüenzas Sí que sí Continúa con el evento Vale Ya para marzo Pues estamos pensando En hacer otro evento Más profesional Ya dedicado Más a lo que viene siendo Pues lo que Los temas que tocamos nosotros Es decir Inteligencia artificial Y seguridad web Ya pues Intentaremos invitar A alguna persona especial Y si no Pues lo haremos nosotros Está en pantalla Vuestro Instagram Y por ahora Teníamos el premio Tienes 17 posts Y algunos muy chulos Y 266 seguidores No está nada mal Tenéis ahí una buena Bueno Llego a mi momento Quería una pregunta Ah bueno Otra vez Tienes ya Hasta Hoy Sí sí Al final es que Me vas a matar Hoy Hemos hablado casi De proyectos Y creo que es muy interesante Preguntarle a Carmen Oye Sí ya había Habíamos empezado Por repasar Los eventos ya hechos Pero Si alguien quiere Seguir diciendo Cómo van sus proyectos Adelante Por ejemplo Tú que vas a ver Tú la vida Cómo va tu proyecto A ver cuéntanos Mi proyecto va muy bien De momento estamos haciendo Pues lo que viene siendo Reunirnos una vez A las dos semanas Ya que estamos de exámenes Pero me interesaba más Preguntarle a Carla Ya que es la invitada Y nos lo estábamos preguntando Ya desde hace mucho tiempo A ver qué tal lo lleva Ya que el DCS Está pasando en un proyecto Así que Carla ¿Qué tal iban los proyectos Y qué tienes pensado Para nosotros? Yo de proyectos De momento Nada Porque yo Con la universidad Ya tengo muchos proyectos Pero yo digo A todos los proyectos Les digo que Si ya tengo Cosas pensadas Para cuando acabe Exámenes Colaborar Open Source En algún Repositorio Y también Quiero hacer Bueno este fin de semana Básicamente Porque estoy en una hackathon Haciendo un proyecto De bueno Del Del coronavirus De detectar Si la tos Es del Covid o no Y bueno Hacer como un bot Así para Pero bueno A ver si sale Porque también Tengo un examen Y estoy un poco Compaginándolo Entre hoy y mañana Sí la verdad Que estamos todos Así que tenemos En todos los exámenes Proyectos Se acerca enero Vienen Vienen por ahí Los exámenes Irene Que te he costado Por ahora No 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 hace falta Que Irene No tiene ganas De hablar hoy Yo os quería Comentar un tema También de proyectos Y es que Esta semana Creo que Algunos de vosotros Vosotros os entendisteis Y presentamos Desde el GDG Spain Una colaboración oficial Que se está haciendo Con la firma comercial Orange Con el telco Y Tener una información Puesta en nuestra web Y también tenemos Colgado el vídeo Si os interesa Y es como lo que Estabas diciendo A tu hora Carla Que hay muchos proyectos Y muchas cosas Siempre pasa lo mismo Hay demasiada saturación De cosas que hacer Pero bueno Esta es otra idea Que es más global Que está centrada En la tecnología 5G Y todas las cosas Que van por debajo Pues Internet de las cosas Incluso mucho ARVR Nube 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 cercana Edge Y unos casos de uso Bastante curiosos Y lo están montando bien Es una cosa que pasa Nacional Pero solamente Para las comunidades Cercanas a Google En este caso Los GDG WomantageMaker Vosotros Y si estáis interesados Algunos Puedo hacer Una presentación Más específica Para cada DSC O en global Si queréis Podemos hacerlo Esto Ha empezado a lanzarse Esta semana mismo Y durante enero A finales de enero Ya que habéis pasado Espero que hayáis pasado No estaréis pasando No lo tengo claro Bueno pues ahí se hará El anuncio más oficial No se empieza hasta A finales de febrero Creo Será una cosa también Interesante que podáis participar Y ahora creo que ya no queda Nadie más Para aplicar proyectos Atención a la cara directa Enfocamos la cara directa No si yo no quería hablar De ningún proyecto mío Pues que tampoco tiene mucho Que hablar Yo quería preguntarle más Aquí Al Menda Hugo ¿Vas a empezar algún proyecto? A ver Nosotros estamos empezando Ahora un proyecto Relacionado con la robótica Y con nuestro ambiente local Nosotros al estar en Cartagena En la región de Murcia Sabemos que Tanto Sobre todo en el Mar Menor La condición del Mar Menor Actualmente es bastante mala Y luego también hay otra Zona costera muy afectada Su nivel de agua También está muy afectada Que es la bahía de Portman Entonces un poco relacionado Con esto Y con la contaminación Del agua en general Queremos empezar un proyecto Donde se presente Un desafío Relacionando la robótica Con estos problemas Medioambientales Sobre todo a este ámbito Sobre todo a este ámbito Más local Más regional Pero también enfocado A la contaminación Del agua en general Ya no solo La bahía de Portman Que al fin y al cabo son Resubidos en minerales tóxicos O El Mar Menor Que ha sido por Estas grandes lluvias Torrenciales Recientes de estos años Además yo quiero Quiero apuntar Que es bastante probable Que mi DSC El DSC De la Universidad de Murcia También participe En ese proyecto Porque hemos estado hablando De eso No quería desvelar mucho Pero ya Irene Nos ha tirado un poco De la lengua Así que Es bastante probable Que se tenga ahí Una colaboración Tanto ahí Como En algún evento Que hagamos A finales de enero Pero tampoco Quiero decir mucho Ya Cuando lo tengamos Todo definido Ya haremos Más publicidad Un pequeño spoiler De cosas de Android Revisión de comunicación De Instagram ¿Cuántos posts lleva Hecho Irene? ¿Cuántos posts lleva Cefe? Su grupo ¿Cefe? ¿Cefe o Hugo? He dicho Ceferino Que estaba hablando De la hora Universidad de Murcia En dos Uy Casi los cientos Lleva a tres ¡Bien! Un poquito Hay que ponerlo No me dejan Ni hacer el celular De una página Tenéis que Comunicar más Venga Muy mal Irene Te dejamos hablar Tío O acabamos el programa Ya como quieras No Yo quiero Estar me preguntando A ver Es que parece que lo voy suplicando A ver Yo sé que Vladi Tiene por ahí Un proyecto entre manos ¿No querrás contarnos nada Y hacer un pequeño spoiler Aquí al público? ¿Qué proyecto? ¿De cuál hablas? ¿Cuál de tantos? De todos los que tiene ¿Cuál de tantos? Algo sobre Algo sobre Que tú vas a hacer Una colaboración Con otro SC O algo así Ah bueno Bueno Algo ocultado Por ahí Me suena En un principio Era un proyecto Con DCS Barcelona Con Carla Y con Alex Alemán Del DCS De la Play Pícnica De Barcelona A ver Pues básicamente Va a tratar de hacer Una especie de Google Maps Pero con Más opcionalidades Más opciones De cara a lo que viene siendo Pues el turismo O lo que viene siendo El deporte Y ahí pues lo voy a dejar Las tecnologías básicas Que vais a usar Pues El JavaScript El Google Cloud Y después ya pues Android Si alguien quiere programar Por link Y si Carla Quiere hacer un poco Más de spoiler Ya no voy a hacer Un poco más de spoiler Ya próximamente Cuando se apunte la gente Lo anunciaremos Ya que Como somos una comunidad Pues ya depende De la gente Que quiera participar Pues vamos a perfilar Un poco más En qué tecnologías Usaremos Pues ya hemos podido ver Que aquí Todos los de SACES presentes Tienen unos pedazos De proyectos Y eventos Que se vienen Brutales Yo no digo Ni lo debo todo Y felicitar a Andreu Porque el otro día Ganó un premio En los GDG Awards 2020 Un pedazo de linda Que tenemos aquí en España Del tamaño De la Torre IFA No es cierto No es cierto No gané un premio Sí Gané dos Gané dos Gané dos Si me quitas Yo que yo Yo soy un tío Muy No soy Vamos Lo del ego Lo tengo muy mal Pero gané dos Perdón Es perdón Estás perdonada Tú también ganaste uno Yo también te felicito A ti públicamente Yo también te felicito Públicamente Porque tú también ganaste Efectivamente Yo es que quiero hacerlo aquí Porque es que Andreu Es mucho Andreu Se moja con nosotros Y encima de todo Le da tiempo A ganar más premios Porque no sabía En todo lo que está mojado Pero en Twitter No se ve Ni el 20% De todo lo que hace Y también le da tiempo A grabar esto con nosotros Sí, sí No tengo ningún problema Ya lo sabéis Chicas Ya lo sabéis No hay ningún problema Bueno Vamos a ir cerrando Si os parece Llevamos 41 minutos Por favor Y yo quiero que Que os despidáis Antes de Navidad Que seáis Bueno Lo debería hacer CFE Pero déjame que lo diga yo Sí, sí, sí Es una despedida específica Del año este chungo Que hemos pasado Y un buen deseo Para el que viene Que tengáis buena Navidad Venga Irene dispara Está la primera Sí Irene Pues bueno Que yo os deseo Felices Navidades Y que vengan Tiempos mejores En los que podamos Juntarnos en eventos Por fin Porque eso Lo he hecho mucho de menos Y espero que todos Los proyectos Salgan por adelante Y que sobre todo Que la salud Mejore O siga tal y como estáis Si ya estáis bien Y eso Así que Felices Navidades Hugo Pues desearos A todos vosotros Mis compañeros Que estéis aquí Tanto a los que También los que están viendo Este podcast Unas felices Navidades Y recordaros Que bueno Que guardéis Las distancias De seguridad Que aunque Es Navidad Que es duro Para todos Pero Hay que llevar cuidado Hay que cuidarse Vlad Si te quieres despedir Pues Sí Como deseo Feliz Navidad a todos Los que estáis aquí presentes Y todos los que estaréis viendo Esto después Y espero que Esto del Corona Pase rápido Y volvamos rápidamente A lo que viene siendo El presencial Y suerte en los exámenes Importante Importante María José Ahí estamos Yo les quiero desear Una feliz Navidad A todos Unos felices reyes Que en España se usan Aunque yo no celebro reyes Y mucho ánimo con los exámenes Estudiar mucho en Navidad Aunque no se puede Pero mucho ánimo Andreu Si te quieres despedir Si quieres despedir algo Yo deciros lo mismo Espero que Que hacéis unas buenas fiestas Intentar ser cuidadosos Con el tema de seguridad Sobre todo Que estéis junto A las personas mayores Que tenéis La mascarilla Apartar un poquito Dejar que entre el aire Palmitos La ventana abierta En clara el fresquito Y que al año que viene No sea un poquito mejor A todos Imaginaos por la humanidad La humanidad globalmente Nosotros de esta manera Somos afortunados Que os sepan Nos ha tocado muy de cerca Todo esto Pero hay gente Que ha sufrido mucho Y sigue sufriendo Y esto es muy malo O sea que Tengo muy buenas fiestas Y continuaremos En la interectiva Haciendo cosas Sí Y en la trinidad De hoy, Carla Bueno, pues lo mismo Que espero que Paséis Una feliz Navidad Y Feliz año nuevo Y espero que El año que viene Sea mucho mejor Que este Y bueno Lo dicho Que Cuidado Cuidado con la distancia De seguridad Y bueno Que os cuidéis Yo quería agradecer Que estuviera hoy aquí A Carla Que es nuestra invitada A todos mis compañeros Que estéis aquí Desearos también A tanto los que estéis aquí Como los que nos vayan a ver Felices Navidades Próspero año 2021 A peor no podemos ir Pero quiero y deseo Así que va a ir a mejor Seguro Tenemos la seguridad De que va a ir a mejor Y pues nada Pues hasta aquí Este programa Muy bien Adiós 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 Adiós